¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper súper bien. Yo soy Nay, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal. Y si les gusta por favor regálenme su suscripción, es súper rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí donde dice suscribirse y eso es todo. Y si ustedes no han activado la campanita de notificaciones, por favor actívenla para que si YouTube les dice cada que publicamos un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de otra de las marcas que ya manejaba Grupo Asali y el Universo del Cosmético, pero que últimamente les han llegado más productos de ellos. Y pues se los quiero mostrar uno por uno para que ustedes los conozcan, para que ustedes los vean. Y pues bueno, vamos a ver. Y pues bueno, ahora estamos en el Universo del Cosmético, que ya saben que está en Colombia número 66, en el local número 11. Y vamos a empezar ahora a mostrarles otra de las marcas nuevas que tiene aquí en la tienda. De esta marca ya tenían productos anteriormente, pero ahorita ya vi y les llegaron muchos productos nuevos. Y vamos a comenzar con este pan, que es un primer para sombras y también hay un primer para labios. Cada uno contiene 3.5 gramos y el primer para labios se me hace muy interesante porque me dice que es anti resequedad y anti desvanecimiento, lo cual pues está muy bien. Acuérdense, el de sombras es en color plateado y el de labios es en color dorado. Vienen así en esta presentación, en esta cajita. Aquí nos indica cuáles son sus redes sociales. Y pues bueno, vamos a abrir uno para ver cómo viene por dentro, para que ustedes también lo puedan ubicar. Miren el empaque, está muy bonito, la verdad es que está muy lindo. Este es el primer para labios. Aquí la tapita tiene textura, viene en color doradito y se siente así como unas gotitas de agua. Me llama mucho la atención, no sé, habrá que ver qué onda con esta marca. Si no les menciono algunos precios, discúlpenme, las marcas, como les menciono, van llegando y pues la marca va llegando y no tienen precios en muchos de los productos. Creo que en la gran mayoría pues no lo tienen, pero pues bueno, ya saben que aquí en el universo del cosmético pueden conseguir los productos a precios muy buenos, a veces más bajos que en cualquier otro lugar. Esta marca también tiene una línea súper extensa en brochas, por lo que puedo ver. Estas me recuerdan muchísimo a las que lanzó la marca City Color hace tiempo. Vamos a ir viendo uno por uno los modelos para que ustedes sepan pues qué se pueden encontrar. Y primera es esta brocha que nos dice que es una eyeshadow brush, o sea que es una brochita para las sombras, una sombrita para los ojos. De esta forma viene el empaque, vienen en un plastiquito, nos indica la marca, nos dice cómo debemos de usar este producto. Y pues bueno, nos dice que está hecho en China, por quien es distribuido, etc. Este es el primero, también por acá me parece que venía el número, si miren, acá de este lado podemos ver el número que es el 001. Ahora continuamos con esta que nos dice que es una lip brush. Entonces esta brochita pues va indicada para los labios, para aplicar labial o incluso también para hacer correcciones con algún corrector. También el tamaño está muy adecuado para esta función. La siguiente es una eyebrow brush. Esta es para las cejitas, es un pincel biselado por la parte de atrás, así viene. Me gusta que en cada una de las brochitas viene indicado tanto el número de modelo y en la parte trasera viene indicada cómo se debe de utilizar, cómo la podemos utilizar, pero ya sabemos que las brochas pues las adecuamos a nuestras necesidades. La siguiente nos dice que es un eyebrow comb, porque pues es un producto que nos va a servir, es un cepillito que nos va a servir para cepillar pues nuestras cejitas, también nos puede funcionar para las pestañas. Esta es la 017. Continuamos con la eyeshadow brush, esta también es para las sombras, esta viene en forma de lapicito y nos podría funcionar para difuminar en la línea inferior de las pestañas, para depositar producto de una forma más concentrada. Las siguientes ya son para el rostro y la primera es esta que es la powder brush, que es una brochita para el polvo. Ustedes pueden ver que la férula viene en color plateado y el mango viene en color negro. Vienen aquí grabadas las letras, ahí dice la marca y las fibras son sintéticas y van del negro al blanco. La siguiente es esta, que esta es la misma, nos dice que es una powder brush, es la 012. Vamos a continuar con esta otra que es la 14, la 014, que esta es una blush brush, de esta es para el rubor. Se siente muy bien, se ven muy muy bien, como les digo, me recuerda mucho a las de la marca City Color. La siguiente es una contour brush, que es biseladita también, esta es la 015. Continuamos con la dual end brush, esta viene en dos, es una brocha dos en uno. De un lado podría funcionarnos para el rubor, para el polvo y del otro para la base, para el corrector, etc. Nos había faltado esta y esta es para la base, es una foundation brush, esta es la 010. También está esta, que es la eyeliner brush, que pues es para delinear, es muy delgadita y ustedes ya vieron el precio. Es de 8 pesos con 50 centavos mayoreo, creo que es el precio más bajo de estas brochitas, 8.50. Y la de polvo, que es la más grande, está en 22 pesos, o sea, súper accesibles. Miren, esta marca también tiene productos de skin care, como por ejemplo este par de cremitas, que es esta, es un pandita, es una crema de día y esta es una crema de noche, que es un búho. Los empaques se ven muy bonitos, muy, muy, muy lindos. Vienen en este acetatito, en una cajita de acetato y aquí vienen algunas especificaciones. Son cremas faciales. También cuentan con algunos accesorios, como por ejemplo estos rizadores de pestañas, que díganme si no están bonitos. Estos son mini, están en 24 pesos y vean, está en color plateado y el tornasol. Está súper lindo, la cajita también está muy bonita. Por la parte de atrás vienen aquí las indicaciones, nos dice que trae un mango de plástico, fácil de presionar y ergonómico. Vean este otro rizador para pestañas. Este nos dice que es mini ligero, fácil de llevar y pues sí, está muy compacto, ideal para llevar en la bolsa. Como ya les había comentado, también tienen productos de skin care. Entre ellos tienen esta agua micelar. Este es un gel micelar desmaquillante para rostro y ojos. Esto se me hace muy interesante porque vean, es un gelecito, no es un agua, es un gelecito. También está este otro que nos dice que esta sí es un agua micelar desmaquillante para rostro y ojos. Esta nos dice que es de carbón. La primera era de limón. Y también de té verde está esto que también es un agua micelar desmaquillante para rostro y ojos. Y vean los precios, están muy excesibles. ¿Quién tienen pegamento para pestañas? Ya en un video les mostré todas las pestañas postizas que ellos tienen. Ahorita nuevamente les vamos a hacer una toma para que ustedes las vean. Pero pues bueno, el chiste es que también cuentan con su pegamento. Aquí está la presentación, vienen las indicaciones, las instrucciones, la precaución. Por la parte de atrás viene de esta forma. Este es el empaque para que ustedes lo ubiquen. Nos dicen que es un pegamento para pestañas postizas dual. Miren, algo que se me hace muy práctico son estos productos. Estos son stencils para las cejitas. Y también tienen para hacer el cat eye. Por si no nos sale, pues aquí tienen estos productos. Los siguientes son estos perfiladores. Vienen así en paquetitos con tres. Son para las cejitas. El tamaño pues se ve muy adecuado para esa función. Y pues bueno, aquí ustedes los están viendo. Vamos a continuar con más productos de skin care. Pa de la marca Vauce. Y tiene una línea, se ve bastante completa de mascarillas. Son sheet mask. Y la primera es esta que nos dice que es una mascarilla facial de lavanda. Los empaques están súper bonitos. Y ahorita van a ver el precio. Se van a impactar. Así vienen las indicaciones por la parte de atrás. Y pues aquí vienen todas las indicaciones. Todos los cuidados, precauciones que debemos de tener. También está esta otra que es de jalea real. Que los empaques están muy llamativos. Nos dice que en total contienen 30 mililitros. Aquí ustedes pueden ver. Estas para el diario pues están muy bien. También está la mascarilla de pepino. Que aquí me gusta que cada empaque viene así como que el ingrediente. Está la de baba de caracol. Está la de coco. Esta me llama la atención. Se repite nuevamente la de pepino. Por acá está la de ginseng. Perdonen si ven mi mano que está swatcheada. Pero pues es que acabamos de grabar el video de otra marca. Que también está aquí. Para que estén muy pendientes. Porque todavía no sabemos cuál vamos a publicar primero. Pero pues bueno, vamos a seguir viendo. Vamos a continuar con la marca. Y también tienen este polvo fijador de maquillaje. Tiene en total 10 gramos. Viene en esta presentación. Así está la cajita. Nos indica que este producto es libre de cuerda de animal. También nos dice cuáles son los beneficios de este polvo. Que es la duración del maquillaje en nuestro rostro. Nos va a durar por más tiempo. Aquí está el precio. También tienen estos crayones. Que nos dice que son de diamante. Todos estos son los tonos disponibles. A ver, vamos a ver uno. Miren. Aquí ustedes pueden ver. Este por ejemplo es moradito. Pero trae destellos. Vamos a ver este otro. Vean, es un rosita pero igual trae brillitos. Este, miren. Nos dice que es un glitter eyeshadow. O sea que es una sombrita con glitter. Esta pues es en este formato de crayón. También de este lado vi que tienen máscaras para pestañas y delineadores. Miren. Está esta que es una máscara efecto pestañas cosquizas. Con microfibras. Nos dice que son pestañas XXL. Efecto dramático. También está este producto que es un delineador. Este es un delineador doble. Y está este que es también un delineador en formato de cuna. De este lado hay delineadores en gel también. Algunos pues por el color los podemos utilizar para las cejas. Los siguientes son estas almohadillas de algodón que nos indica que trae 180 piezas y cuestan 30 pesos. También está en este algodón, toalla de cara en 54 pesos, trae 60 piezas. Igual estas son algodón, toallita de cara. Son de algodón. Y por acá están estas otras toallitas faciales comprimidas. Vamos a sacarla para que vean. Así se ve por la parte trasera. Para cargarlas en la cosmetiquera, en la bolsa. Cuando salimos de viaje estas están muy bien porque pues vienen en un formato como de pastillitas y no ocupan mucho espacio. Aquí tienen toda, toda la línea de pestañas. Pueden encontrar desde las muy naturales hasta las muy dramáticas. Con volumen, con longitud. Para el diario, para eventos más especiales. Dependiendo del efecto que busquen, pues van a encontrar aquí de esta marca, pestañitas postizas. Miren esta máscara para pestañas. El empaque para empezar está muy, muy bonito. Nos dice que contiene células madre. Es resistente al agua. Por lo que nos dice la marca, es de 10 mililitros. Y el empaque, vean. Viene así como en un degradado, como si fuera un arcoiris. Esta es la cajita. Esta es la cajita. Ah, sí, todo, sí. Sí, ahí está. De la marca Bousset también tienen este primer que viene en este formato. Aquí ustedes lo pueden ver que pues nos dice que es así como de oro. Ahí se ven algunas partículas en ese color precisamente. Viene con su presentación de goterito. Y pues bueno, también de la marca Bousset tienen estas paletitas. Me parece que sí pertenece a Bousset, pero es como una de sus líneas. Que se llama Nadime. Son tres paletitas en tonos neones. Una naranja, una verde y una rosa. Las vamos a abrir para que ustedes las vean. El empaque es de plástico, de duro. Pues bueno, miren. Vienen así. Estas son las tonalidades. Trae tonos lilitas, naranjitas y rositas. Esta es la neón rosa. También está la naranja que tengo por acá. Ahora vamos a abrirla. Y vean esos tonos. También son coralitos, rositas, verdes. Esta está muy linda. Y por último está la verde. Que vean. También. Las tres están muy bonitas. Estas me recuerdan a otras que son de la marca Colore. Que están justamente de este lado. Las cuales tal vez para este momento ya se las mostré en otro video. O se las voy a mostrar. También están estas paletitas que también son de la línea Nadime. Como les comento. Me parece que pertenecen a la misma marca Bousset. Se las voy a mostrar por eso. Y pues bueno, miren. Esta es la que tiene un cerdito. Es de cartoncito. Y estas son las tonalidades. Tienen sombras mate, sombras metálicas. Tienen su aplicador. Está muy bonita. La siguiente es esta que al parecer trae los ojos de un lobo. Vamos a abrirla. Los empaques son de cartoncito. Traen su espejo. Y vean las tonalidades. También son muy bonitas. Ya saben que ahorita el color del año pues es el azul. Me imagino que por eso esta es como que la más vendida ahorita. Y por último está esta de un cocodrilo. Ahí está el espejito. Y vean las tonalidades. Esta es verde. Tonos verdes. También. O sea, están muy muy lindas. La verdad. Habrá que probarlas a ver qué tal sale. Y pues bueno, espero que este video les haya gustado y sobre todo servido. Si fue así, por favor no se olviden de dejarme sus gorditos arriba. Si aún no me siguen en mis redes sociales, se las voy a dejar en la parte de abajo para que por favor vayan a seguirme. Si no están suscritos o suscritas, vayan a suscribirse. Es súper rápido y fácil. Únicamente tienen que ir a mi foto que les va a aparecer de este lado en un circulito. Darle clic y ya van a estar suscritos. Y si no han visto videos anteriores, les voy a dejar un par de este lado para que por favor vayan a verlos. Ahora sí, me despido. Les dejo un abrazote y un beso y nos vemos muy muy pronto. Bye.